Cada vez falta menos para Rusia 2018, para el Mundial, y ayer Sampaoli viajó a Europa para preparar la gira de amistosos de marzo de la selección argentina. El técnico habló para la prensa y dejó algunos comentarios importantes. Habló de que el 14 de mayo dará la lista definitiva de 23 jugadores que vayan al Mundial, a parte de los 35 en total que serán de esa lista, por la cantidad de jugadores que tendrá en caso de reserva, por si hay algún lesionado. Pero los 23 ya estarán definidos el próximo 14 de mayo. Además, dijo que ve muy difícil que al Mundial vaya algún jugador que no haya sido convocado hasta el momento. Y habló de Fernando Gago, que hace poquito no más tuvo una recaída de su lesión de ligamento cruzado anterior. Dijo que a Gago lo van a esperar hasta último momento. Además, elogió a Higuaín y a Dybala, de gran presente ambos en la Juventus. Y habló de que cuando termine la fecha del fútbol argentino, dará la lista de convocados del fútbol local para la gira de marzo. En Copa Sudamericana, ayer hubo victoria de equipo argentino. Defensa y Justicia le ganó 3 a 0 a América de Cali, a un poderoso de Colombia. Y de esta forma, después de lo que había sido su derrota, 1 a 0 en Varela, pasa con un global de 3 a 1 a la próxima instancia de la Copa Sudamericana, que la disputará después de que se termine el Mundial de Rusia. En la Europa League, también hubo novedades ayer. El equipo del Cholo, el Atlético Madrid, goleó 3 a 0 al locomotivo ruso, el puntero de la Premier League rusa. Y de esta forma, bueno, se posiciona de buena forma lo que será el partido de vuelta en Moscú. También mañana tendremos rugby en la cancha de Vélez. Los jaguares recibirán por el Super Rugby a los Guaratas, un partido importante ya con el 15 confirmado para disputar el partido frente a los Guaratas. A partir de hoy arranca la fecha número 19 de la Superliga del Fútbol Argentino. Con dos partidos a las 19 horas, Gimnasia recibirá a Banfield, transmisión de TNFT Sports. Y Godoy Cruz recibirá en Mendoza al necesitado Arsenal de Sarandí. Transmisión de Fox Sports Premium, un Godoy Cruz que se hace muy fuerte en su cancha y se le hará difícil Arsenal. A las 21.15 cierran la fecha de viernes, Talleres de Córdoba, el escolta de Boca, recibiendo a Atlético Tucumán. Transmisión de Fox Sports Premium. El equipo de, bueno, de Kudelka necesita seguir sumando puntos para no perderle pisada al puntero Boca Juniors. El sábado tendremos varios partidos. A las 17 horas 2, Olimpo de Bahía Blanca recibirá a Colón y Chacarita recibirá a Racing, que quiere seguir en la senda del triunfo, el equipo del Chacho Coudet. A las 19.15 juega a Boca, juega al puntero. En la bombonera recibirá a Tigre. Los 11 titulares plantará Guillermo de cara a lo que será la previa, el partido previo a la final de la Supercopa Argentina a disputarse el próximo sábado. Guillermo irá con todos los titulares para que el equipo llegue bien aceitado al partido con River. Este partido se va a transmitir por Ecomedios, por el programa partidario Somos Boca, a través de AM1220 y todas las plataformas digitales de Ecomedios.com. 21 a 30 horas del sábado, Patronato en Paraná recibirá al otro rival de la Supercopa Argentina, a River, que guarda algunos titulares y probará algunos otros que tal vez tengan lugar en el próximo partido del miércoles frente a Boca. Equipo de prueba para River con algunos jugadores que se van a guardar como Maidana, perdón, como Martínez Cuarta, Poncio y otros que seguramente tengan su lugar ya asegurado en el partido del próximo miércoles en Mendoza y frente a Boca. El domingo habrá dos partidos a las 17 horas. El clásico de barrio, Huracán, recibirá en Parque Patricios a San Lorenzo en un partido muy atractivo, uno de los partidos más atractivos de esta fecha número 19. A la misma hora, Lanús recibirá a Estudiantes de La Plata. 19 a 15 juega Vélez, como siempre, transmisión de Ecomedios, transmisión de Vélez Radio, el programa partidario oficial por AM1220. Vélez recibirá a Rosario Central. Y a las 21 a 30, otro de los partidos que serán transmitidos por Ecomedios y por Ecomedios.com, Independiente recibe en su cancha Argentinos Juniors, como siempre, seguirá este partido el programa partidario de Ecomedios Fútbol al Rojo Vivo. Seguilo por AM1220 y por www.ecomedios.com.